Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Cuando tres mujeres desaparecen sin dejar huella, los investigadores buscan indicios y descubren el rastro de un inteligente asesino serial. Sin testigos, los detectives no saben cómo hallar a una mujer desaparecida. Resolver este caso requiere la intervención divina. Cuando una mujer desaparece bajo su propio techo, los investigadores sospechan que fue asesinada. Pero para profundizar el caso se requerirá una sofisticada tecnología. La mayoría de las investigaciones comienzan con un cuerpo. Pero cuando el cuerpo desaparece, los detectives enfrentan un desafío supremo. Atrapar a un homicida cuando la víctima simplemente está dada por muerta. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Dado por muerto. Línea de denuncias. Domingo 19 de junio de 1989. La policía en el suburbio de Overland Park de Kansas City recibió la llamada de unos padres preocupados. Su hija de 24 años, Joan Butler, no se había presentado a trabajar aquella mañana. Ni siquiera había llamado por teléfono. Nadie la había visto desde el día anterior. Es interesante porque... Aunque hacía solo 24 horas que estaba ausente, sus padres estaban convencidos de que algo terrible debía haberle sucedido para que no llamara a nadie. La policía aceptó echar un vistazo. Cuando los investigadores registraron la casa de Joan junto a una de sus amigas, no encontraron señal de ella. Y según el detective Pat Hinkle, no había ningún indicio de que planeara alejarse. Ninguna maleta había sido empacada. El maquillaje... Su maquillaje aún estaba en el baño. No parecía falta ropa de la casa. Lo único que faltaba era la propia Joan. Supieron que Joan había pasado la noche del sábado con sus amigas. Son geniales. Sí. Regresó a su casa a las 4 de la mañana del día domingo. Sí, entonces eso lo explica todo. Gracias de nuevo. Te llamaré mañana. Bien. Fue la última vez que la vieron. Adiós. Adiós. John Butler no era del tipo de persona que se va sin decir nada. Veía a sus padres al menos una vez por semana y se reunía a menudo con sus amigas. No faltaría al trabajo sin una buena razón. Adiós. Dentro de su casa, una amiga suya mostró a la policía la ropa con la que había sido vista por última vez, por lo que definitivamente había estado en casa. Pero su bolso, su cartera y su cartera y su auto habían desaparecido. Departamento de policía. Una inspección realizada el martes por la mañana incrementó el misterio. Cuando se verificó la cuenta bancaria de Butler, descubrieron que se habían extraído 300 dólares, el máximo diario de un cajero automático. Fue a las 6 de la mañana, dos horas después de que había sido vista por última vez. Lo mismo había ocurrido en la madrugada del lunes y del martes. Todos los cajeros automáticos estaban en la zona de Kansas City. Ninguno tiene cámaras de video. Los hechos sugerían que alguien tenía el control de la cuenta de Butler y tal vez el control de John. El 25 de junio, la policía obtuvo su primera pista. Señor, ¿puedo hablar con usted? El auto de John había sido visto en las afueras de un complejo habitacional a 65 kilómetros de su casa. El hombre con las llaves de John dijo a la policía que se lo había prestado un amigo que estaba adentro. El sospechoso comenzó a escoltar al oficial y de pronto se echó a correr. Tomó al policía por sorpresa y se fugó con rapidez. ¡Maldición! Atención, central. El sospechoso escapó. El oficial descubrió que el fugitivo era un pintor llamado Ricky Shaw y esos hombres trabajaban con él. También dijeron que Shaw hacía poco que conducía su nuevo auto rojo. ¿Tiene idea de quién es? El auto de John Butler. Él es mi jefe. Cuando la policía examinó la cajuela, descubrieron que parte de la alfombra había sido quitada. También hallaron una mancha oscura. Presumieron que se trataba de la sangre de John Butler. Los investigadores no podían estar seguros de que fuera la sangre de John sin una muestra suya para compararla. Esperaban que una nueva técnica forense llamada paternidad inversa pudiera ayudarlos. Funcionaba con la teoría de que el ADN de una persona compartía la misma fisonomía que el ADN de sus padres. Analizando el ADN de ambos progenitores, los investigadores podían estimar cómo podría ser el ADN de sus hijos. Se tomaron muestras de sangre de los padres de Butler. Luego el ADN de la sangre hallada en el auto de John Butler sería extraído y comparado. El meticuloso proceso llevaría semanas. Unicornio. Mientras aguardaban las pruebas de sangre, los detectives indagaron sobre el pasado de Ricky Cho. El nombre resultó ser un alias, uno de varios. Su nombre real era Richard Grison. Era un ex convicto de 28 años con antecedentes penales de larga data. Unidad de servicio a Heather Pitten. Sus antecedentes criminales incluían un historial de falsificaciones, robo de automóviles y una condena previa por el homicidio de una mujer de avanzada edad en la ciudad de Leavenworth, Kansas. Por ese crimen fue juzgado en la justicia de menores y estuvo en la cárcel pocos años. Luego salió en libertad. La policía hacía sus deducciones. Una mujer joven desaparece súbitamente, su cuenta bancaria es vaciada y su auto robado. El sujeto en cuestión era un convicto por asesinato llamado Richard Grison y el caso se perfilaba como secuestro y posible asesinato. Si John Butler no estaba aún muerta, los investigadores temían que pronto lo estuviera. La policía se dispersó por Kansas City interrogando a amigos y colegas de Grison, pero ninguno admitió verlo. Una vez que la cuenta bancaria de Butler fue vaciada, su rastro también se evaporó. Los investigadores no tenían más pistas. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cuándo habló con él? Fue en diciembre. Posteriormente, el lunes 26 de junio, David Rush recibió un mensaje de que su hermana Christine estaba enferma y no iría a trabajar a su laboratorio óptico. Al finalizar ese día, Rush fue a su casa para verla. No se encontraba allí. Tampoco su compañera, Teresa Brown, quien también se había reportado enferma. El automóvil de Christine había desaparecido. Ninguna mujer se había registrado en el hospital y ninguno de sus amigos las habían visto. Las mujeres parecían simplemente haber desaparecido. ¿Y cómo está hoy? ¿Bien? Al día siguiente, sus familiares denunciaron su desaparición. Ambas mujeres eran queridas por sus familiares y amigos. Ellas mantenían una buena relación. ¿Podríamos salir esta noche? No lo creo. Christine, de 22 años, disfrutaba trabajar en la tienda de su padre. Teresa, también de 22 años, tenía suficiente dinero ahorrado para ingresar a la universidad. Ninguna de las mujeres tenía problemas conocidos. Y ninguna era de evadir sus responsabilidades. Tanto su comportamiento como el desorden en su casa eran sugestivos. Los detectives registraron la casa en busca de pistas. Sus bolsos habían desaparecido, pero inexplicablemente, unas pinzas de rizar habían quedado encendidas. Todo era muy confuso, especialmente luego de la reciente desaparición de John Butler. Los detectives recogieron cabellos y fibras, incluyendo dos cabellos oscuros hallados en el cuarto. No parecían pertenecer a ninguna de las dos mujeres. No se halló sangre en la casa, ni armas, ni indicios de que se hubiese forzado la entrada o violencia. En suma, ninguna evidencia de delito. La puerta no había sido forzada. De haber habido un intruso, debió ser alguien que las mujeres conocían o alguien que tuviera las llaves. Los detectives descubrieron que se habían entregado las llaves a una empresa de pintura, la de Richard Grissom. Lo que comenzó como un caso de desaparición de persona comenzaba a transformarse en secuestro. Un día después de que la policía registrara la casa de Christine y Teresa, el auto abandonado de Christine fue hallado a escasos 90 metros de su casa. Posteriormente, una verificación de las cuentas bancarias de las amigas reveló otro siniestro paralelismo con John Butler. Sus cuentas habían sido rápidamente vaciadas por medio de múltiples transacciones. Pero si los investigadores esperaban relacionar a Richard Grissom con las mujeres desaparecidas, necesitaban pruebas concretas. Surgirían en el laboratorio, cuando los cabellos oscuros hallados en el cuarto de las amigas fueran analizados. Los cabellos probaban ser de origen afroasiático, como el sospechoso. No sería la única conexión. Por los empleados de Grissom, la policía supo que rentaba un depósito para su actividad. Los detectives obtuvieron una orden de registro para inspeccionarlo. Dentro hallaron algunos cabellos. Y afuera, una prueba potencial mayor. ¡Eh, detective! ¿Qué tienes? Dos metros de cinta engomada enrollada y con algunos cabellos adheridos. Aquí hay cinta con cabellos adheridos. Los investigadores esperaban que fuera lo que necesitaban para vincular a Grissom con las víctimas. Compararon los cabellos de la cinta con los recogidos de los cepillos de las mujeres desaparecidas. Pero el sol había aclarado el cabello hallado en la azotea, haciendo imposible una comparación definitiva. Sin embargo, todo sugería que Christine Rush había estado allí contra su voluntad. El descubrimiento aportó más interrogantes que respuestas. ¿Por qué no había señales de su compañera de cuarto, Teresa Brown, ni de Joan Butler? ¿Dónde se hallaban las mujeres ahora? Mientras los investigadores se formulaban tales preguntas, el caso avanzaba hacia otro frente. Los resultados de los análisis de la mancha de sangre hallada en la cajuela del auto de Joan Butler. El ADN de la muestra coincidía en gran parte con el ADN de sus padres. La evidencia física ahora relacionaba a Grissom con dos de las tres víctimas. Sus paraderos y el de Grissom seguían siendo un misterio. Dado que la policía buscaba a Richard Grissom, su persecución los condujo de Kansas City a Grandview, Missouri, a 35 kilómetros. El auto de Grissom fue hallado abandonado en una playa de estacionamiento. Fue llevado a dependencias de la policía, donde los detectives pasaron cinco horas procesando los contenidos incriminatorios. Hallaron identificaciones falsas y tarjetas de crédito robadas, algunas pertenecientes a Christine Rush y Teresa Brown. La policía halló también llaves de su casa, de la casa de Joan Butler y muchas cosas más. Se pidió a familiares que identificaran los objetos. La evidencia que conectaba al criminal con sus víctimas era ahora más que circunstancial. Pero hasta ahora era cuestionable. Richard Grissom seguía prófugo y la policía no lograba atraparlo. A medida que la policía seguía indagando, supieron por un informante que el mismo día que Rush y Brown desaparecieron, Grissom había rentado un segundo depósito en Stanley, un suburbio de Kansas City. Dejó de utilizarlo solo tres días después. Esta es Teresa Brown. La encargada le dijo a la policía que una mujer joven había pagado por la unidad, pero llenó el formulario por indicación de un hombre. La encargada no pudo identificar positivamente la fotografía de Grissom. Tengo el contrato firmado por ella. Recordó que la mujer parecía angustiada, como si necesitara ayuda. Firmó como Rush. Pero la persona que la encargada identificó en la foto era Teresa Brown. No parecía haber razón para que Teresa se hiciera pasar por Christine, a menos que no tuviera elección. Bien, veamos el depósito. Creíamos que las idas y venidas al depósito se debían a que estaba ocultando algo. Allí era donde se ocultaba de la policía y donde muy probablemente ocultaba a Christine Rush y quizá también a Teresa Brown. Mientras la policía de Kansas City continuaba con la investigación por la desaparición de las tres mujeres, surgió una prueba final en el otro lado de la ciudad por cortesía de un buen samaritano de 18 años. Regresaba a su casa de su trabajo cuando advirtió algo al borde de la carretera. Parecía como si alguien hubiera perdido su cartera, chequera, tarjetas de crédito, recibos y otros papeles. El joven decidió comunicarse con su dueña. Su nombre era Christine Rush. La policía descubrió que faltaban cuatro cheques. Habían sido extendidos y cobrados. En la mañana del 26 de junio, el día en que Christine se reportó enferma, los había cobrado en la ventanilla de cuatro sucursales de su banco. En una hora habían sido extraídos de su cuenta 2.400 dólares. Ninguna de las transacciones había sido filmada, pero la policía sospechaba que Grissom estaba con Christine. A las 10 de la mañana del mismo día, Christine se dirigió a un cajero en Belton, Missouri, e hizo una extracción de la cuenta bancaria de su amiga Teresa Brown. La policía creyó entonces que Grissom había asesinado a Teresa y que Christine sería la próxima. Esas fueron las últimas fotos tomadas a Christine con vida. La policía de Kansas City estaba desesperada por capturar al huidizo Richard Grissom. Luego hallaron una pista. Grissom cometió un desliz y le comentó a unos amigos dónde se dirigía. Estos informaron a la policía que lo aprendió en Texas y lo trajo de regreso a Kansas. La policía aún no tenía los cuerpos, pero tenían una larga cadena de evidencias que los conducía a Richard Grissom. Además de las joyas robadas y el vaciamiento de las cuentas bancarias, reunieron una gran cantidad de evidencia forense. Manchas de sangre, restos de pintura y cabellos. Cada pieza de evidencia forense por sí sola probablemente no habría resuelto el caso. Pero lo consistente de todas esas pequeñas piezas de evidencia era que señalaban directamente a Richard Grissom como el autor de tales crímenes. El 4 de noviembre de 1990, Richard Grissom fue procesado por secuestro, robo, fraude y asesinato. Está cumpliendo reclusión perpetua en la prisión estatal de Kansas. Grissom nunca explicó lo sucedido en Kansas City, pero la policía tenía su propia teoría. Grissom tenía llaves de la casa de Christine Rush y Teresa Brown, por lo que ingresar no fue un problema para él. También efectuó algunos trabajos en el complejo habitacional de John Butler y consiguió una llave de su unidad. Hasta ahora, el paradero de las mujeres desaparecidas sigue siendo un misterio, celosamente guardado por Richard Grissom. Elizabeth, Nueva Jersey, es una ciudad industrial y un suburbio residencial de la ciudad de Nueva York. Como en cualquier ciudad, existe una cuota de crímenes. La policía está entrenada tanto para actuar como fuerza de choque como para realizar el sagaz trabajo de detective. Una vez que tienen a un criminal en la mira, no se dan por vencidos. Poco después de las 6 de la mañana del miércoles 5 de agosto de 1992, un mecánico llegó para trabajar en el taller de automóviles. Advirtió un auto estacionado en el frente que no pertenecía al lugar. Averiguó que su dueña era Karen Sherrier. La llamó para que viniera a buscarlo, pero sus padres dijeron que no estaba en casa. Hacía dos días que no sabían nada de ella. Su familia se alarmó al saber que Karen no se había presentado a trabajar y que su auto había sido abandonado. Su hermana denunció su desaparición. Se le asignó el caso al detective Christopher Kenny. La familia se preocupó desde un primer momento. Era muy extraño que ella no se hubiese comunicado con nadie en todo este tiempo. Ella tenía muchos amigos allí en Elizabeth. Su familia estaba en la costa. Ella debía haberse comunicado con alguien. Hasta entonces, no se había puesto en contacto con nadie. Por su familia, la policía supo que dos días atrás, Karen había ido de noche a la ciudad. Uno de los bares donde había estado se hallaba justo frente al lugar donde se encontró el auto. El mismo día que fue denunciada la desaparición de Karen, la policía inició una investigación para hallar su paradero. Esto los condujo tres calles más allá, al centro recreativo Elizabeth, en las márgenes del río Elizabeth. Allí un perro de policía olfateó el rastro de Karen en dirección al parque. Luego el rastro se perdió. La búsqueda de Karen Scherrier llevó a los detectives de Nueva Jersey al último lugar donde se la había visto, el bar frente al taller donde el auto había sido hallado. El propietario y uno de los clientes recordaron haber visto a Karen en la madrugada del jueves 4 de agosto. Estaba con un hombre llamado Joseph Zavita. Los detectives solicitaron la presencia de Zavita para formularle unas preguntas tras descubrir que había salido de la cárcel bajo palabra pocos meses atrás. Según el detective, Kenny se presentaba como un probable sospechoso. Los antecedentes criminales revelaron que había sido arrestado en reiteradas oportunidades y que había sido arrestado por violación y había cumplido una condena por ese motivo. Zavita admitió haber estado con Scherrier la noche de su desaparición. Explicó que habían estado recorriendo bares el lunes 3 y en la madrugada del 4, finalizando en una taberna en Front Street. Dijo que Scherrier lo estaba conduciendo a su casa cuando pasó un hombre que ella conocía. Detuvo su auto. Zavita se bajó y el otro hombre subió. Zavita dijo que esa fue la última vez que vio a Karen. Dijo que no sabía cómo se llamaba el otro hombre ni a dónde habían ido. Durante el interrogatorio, los detectives advirtieron un hematoma en el brazo de Zavita. Explicó que se había golpeado con la cajuela de su camioneta. Dice que se golpeó con la tapa de la cajuela. Así es. ¿Podemos tomar unas fotos? Claro. Permitió a los detectives que tomaran fotos para los archivos. Una vez que lo interrogamos y hablamos con él, tuvimos que dejarlo libre porque no teníamos evidencia para retenerlo. Sin embargo, los detectives no creyeron la historia de Zavita. El hematoma en su brazo parecía la marca de una mordedura. Para estar seguros, enviaron las fotografías al asesor dental forense, de Haskell Aschken. Determiné luego de analizar las fotografías que eran, en mi opinión, la marca de una mordedura humana. Y era cuestión de hallar los dientes para compararlos con la marca. Si Karen Scherrier había efectuado esa marca, probaría que había sucedido algo más de lo admitido por Zavita. Pero para comparar los dientes que hicieron la marca, los investigadores tenían que hallar a una Scherrier. Al día siguiente, regresaron a la orilla del río. En esa oportunidad, llevaron consigo a un oficial de la unidad de personas desaparecidas de la policía estatal de Nueva Jersey. Una vez más, la búsqueda fue inútil. Sin ninguna noticia de Karen Scherrier, ni ninguna razón para su desaparición, los investigadores dedujeron que estaba muerta. El detective Kenny no tenía ningún motivo, ninguna evidencia, ningún cuerpo, ni ningún caso. Sin embargo, su sospechoso seguía estando en la mira. Zavita era la última persona con la que había sido vista Karen Scherrier. La familia de la víctima presionaba para que se continuara investigando. Los investigadores aceptaron efectuar una nueva inspección, pero esta vez intervino la madre naturaleza. La peor tormenta del siglo azotó la costa de Nueva Jersey, castigando las márgenes del río Elizabeth. En cuanto la inundación bajó, la familia insistió para que se prosiguiera con la búsqueda. Alrededor de 30 oficiales de policía, bomberos y civiles inspeccionaron a fondo las orillas del río Elizabeth, no lejos de donde el auto de Karen había sido hallado. Pero las probabilidades de encontrar algo eran aún más que remotas. Buscaron todo el día sin descubrir nada. Luego, cerca del puente del ferrocarril, uno de los buscadores advirtió algo en la hierba a poca distancia de la orilla. Se trataba de un cráneo humano. Aparentemente había sido limpiado por la tormenta, luego dejado al descubierto cuando las aguas descendieron. Era un hallazgo sorprendente. ¿Pero eran los restos de Karen Jarrier? Los dientes proporcionarían la prueba positiva, excepto que cada uno de ellos había desaparecido. La búsqueda de Karen Jarrier suscitó el hallazgo de un cráneo en el río Elizabeth. Pero sin los dientes, la primera pista concreta parecía completamente inútil. Los investigadores requirieron nuevamente la intervención de Haskell Asken en el caso para que aplicara su conocimiento. Su primer hallazgo fue inquietante. El examen del cráneo me sugería que los dientes habían sido extraídos o que se habían salido como resultado de un traumatismo. Aún cuando los dientes estuvieran desaparecidos, Asken halló rasgos distintivos en el cráneo. La forma de las cavidades donde habían estado los dientes, la forma de las raíces y una particular forma de los senos craneanos. Asken comparó sus hallazgos con las radiografías tomadas por el dentista de Jarrier. Para Asken, no había duda de que ese cráneo pertenecía a Karen Jarrier. ¡Quieto ahí! En virtud de tal hallazgo, los detectives regresaron a la casa de Savita con una orden de arresto. Acompáñame por aquí. Coloque las manos sobre la pared. Siéntese allí. ¿Qué es esto? En la central de policía se repasó su declaración previa. Usted estuvo con Karen en el bar y luego, ¿dónde fue? Le explicamos lo que creíamos que había sucedido. Le mencionamos la evidencia que teníamos. Después de un tiempo de conversación, Joe Savita confesó haber matado a Karen Jarrier. Como antes, Savita mencionó haber dejado la taberna en el auto de la víctima. Pero ahora dijo que habían pasado varias horas juntos y paulatinamente había ganado la confianza de Jarrier. Luego la traicionó. Se dirigieron hasta el acceso al río Elizabeth. Allí le ordenó que detuviera el auto. Comenzaron a forcejear y Savita golpeó a Karen en el rostro. No podía recordar cuántas veces. Él la golpeó. Entonces, ella dejó de moverse. Él estaba nervioso y preocupado. Savita la dejó allí. Luego estacionó el auto frente a la tienda de carrocerías y caminó hasta su casa. ¿Qué sucedió allí? Savita nunca explicó por qué cortó la cabeza de la víctima. La policía especuló que Savita, preocupado luego de haber sido interrogado por la policía sobre el crimen, regresó a la escena e intentó destruir la identificación física de la víctima. No. En el sistema estadounidense, una confesión no garantiza una condena. Los casos se ganan en virtud de la evidencia. Sin los dientes de la víctima, los investigadores no podían probar que ésta había efectuado esa mordedura en el brazo de Savita. En definitiva, no tenían nada para vincular al sospechoso con ella, por lo que le pidieron a Savita que mostrara dónde había arrojado el cuerpo. Los buzos de la policía nunca hallaron los restos. Los detectives construyeron el caso sobre lo que tenían. Testigos que habían visto a Savita con la víctima en su última noche con vida y las radiografías del cráneo de la víctima. Joseph Savita fue hallado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a cadena perpetua. Solo podrá salir bajo palabra al término de 25 años. Los investigadores resolvieron el homicidio de Karen Sherrier a raíz de su encuentro fortuito con un siniestro extraño. Los detectives de South Portland, Maine, contaron con menos elementos para avanzar en la investigación. El 16 de agosto de 1991, la policía fue requerida en el hogar de William y Pearl Browns. La hija de Pearl, Elaine, estaba preocupada porque hacía tres días que no sabía nada de su madre. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu madre? Pearl nunca se alejaba de su casa y siempre la llamaba por teléfono. La detective Linda Barker habló con Elaine. La hija aseguraba que su madre siempre la llamaba por lo menos una o dos veces por semana. Ella me llama dos o tres veces por semana. Hace dos días que no sé nada de ella. En el interior, lo primero que advirtió la detective fueron gotas de sangre seca esparcidas en el fregadero de la cocina y en el resto de la casa. Vi gotas de sangre en el fregadero. Vi gotas de sangre como si alguien se hubiese dirigido al baño. Efectivamente, había un reguero de gotas de sangre en varios lugares de la casa. ¿Sangre, probablemente? ¿Sangre? Sí, ella es hemofílica. Elaine explicó que su madre era hemofílica y sangraba fácilmente cuando se cortaba. Pearl se había cortado en la cocina la última vez que la había visto y corrió hacia el baño para vendar la herida. Le mostraré el resto de la casa. Seguro. Gracias. En el camino, debió dejar un rastro. Más allá de las desconcertantes manchas de sangre, la mayoría de la casa de Bruns estaba limpia y ordenada. Pero el cuarto era un desastre. No es el modo como acostumbra empacar. Parecía como si Pearl hubiese sido interrumpida mientras empacaba para irse. Oh, mira, hay más sangre allí. En la maleta, más gotas de sangre. Como dije, se hizo un pequeño corte mientras subía. Bien, quiero decir, no es habitual que ella fuera... En la biblioteca, Elaine advirtió algo que la sorprendió más que la sangre. Nunca se quita su sortija. La sortija de amistad de su madre. Hace 14 años que la tiene. Elaine explicó que Pearl no iba a ningún lado sin ella. ¿Y simplemente la hallaste? Sí. Elaine también dijo que Pearl no había llevado su auto. A Pearl le encantaba su Cadillac y estaba aún en el garage y dijo que su madre nunca se habría ido sin su amado Cadillac. El Cadillac debió ser lo único amado en la casa. Hacía cinco años que el matrimonio de los Bruns se había marchitado. Elaine dijo que cuando vio a Pearl por última vez estaba deprimida. Sus tarjetas de crédito habían sido anuladas. Su esposo se quejaba por los gastos de Pearl. Mira las cuentas. Pearl dijo a Elaine que sería mejor estar muerta. Se preguntaba si Pearl no habría cometido una imprudencia. Yo soy el que tiene que pagar por esas cuentas. No había señales de ella en ninguna parte de la casa. El único lugar que la policía de Portland no había registrado era un lugar donde Pearl nunca se aventuraba. El sótano. No la hallaron. Pero hallaron más sangre. Era roja, no marrón, por lo que parecía fresca. ¿Está de acuerdo en que parece sangre? Sin ningún lugar donde pudiese estar Pearl, la persona lógica a interrogar era su esposo William. Era conductor de camiones y estaba de viaje. Señor Bruns. Cuando regresó, William Bruns recapituló su último día con Pearl. Después que Elaine se fue, dijo, surgió una discusión sobre el mismo problema de siempre, el dinero. Alrededor de las seis de aquella tarde, salió de la casa. Dijo haber ido a una tienda de rosquillas, haber hecho algunas compras y luego haberse detenido a cenar. Cuando regresó a su casa, Pearl no estaba allí. Ella no regresó, pero nunca pensó en otra cosa. Parecía bastante obvio que no solo se había ido, pero parecía no preocuparle. Tengo una fotografía de ella aquí. Barker inició una exhaustiva investigación sobre el paradero de Pearl Bruns. Interrogó a los vecinos. Visitó a las ancianas tías de Pearl. Nadie había visto a Pearl desde que había sido denunciada como desaparecida. Luego Barker llamó a los servicios de taxis, autobuses y aerolíneas. Cada llamada era un punto muerto. Si Pearl había dejado la ciudad, parecía que lo había hecho sobre sus dos pies, o en realidad, no la había dejado. Sin señales de Pearl, la detective regresó a hablar con William Bruns. Le dije todo lo que sabía. Algo casual se transformó en una pista potencial. Dije, Bill, usted limpió su alfombra. Y dijo, no, no la limpie en absoluto. Entonces dije, la cambió, quiero decir, parece nueva. Lo dije, por lo limpia que estaba. Entonces me contestó, no, no la limpie ni la cambié. Se derramó comida encima. Pero los vecinos dijeron que William había contratado un servicio de limpieza de alfombras. Oh, un poco aquí. Realmente es una mancha rebelde. A los investigadores les pareció aún más sospechoso que intentara explicarlo como algo trivial. Por entonces habían transcurrido dos meses desde la desaparición de Pearl Bruns. Nadie la había visto ni sabía nada de ella. La policía sospechaba que no estaba simplemente desaparecida, sino que había sido asesinada. Cambiaron la carátula del caso por homicidio. Utilizaron perros para continuar su búsqueda. Registraron ríos y bosques y otros lugares donde el cuerpo hubiera podido ser arrojado. Nada apareció. Su principal sospechoso era William Bruns, que aún parecía no importarle la desaparición de su esposa. Bruns conducía su camión frigorífico por Nueva Inglaterra hasta Canadá. Si era el homicida, podía haber arrojado el cadáver de su esposa en cualquier lugar. Una inspección del camión reveló que había sido limpiado. No se halló en él ningún rastro de sangre. En Maine, las investigaciones de homicidios son efectuadas por la policía estatal. Se le asignó el caso al sargento Mike Harriman. Harriman comenzó por la casa de los Bruns, al menos para descartarla. Queríamos registrar mejor la casa y los alrededores para ver si posiblemente los restos de Pearl estaban en la casa, en los cimientos o en el terreno lindante, o si posiblemente había sido enterrada en el lugar. El 17 de noviembre, los investigadores fueron a visitar nuevamente a William Bruns. Esta vez, llevaron consigo un perro para que olfatearan los bosques cercanos a la vivienda. La búsqueda fue otro punto muerto. En el sótano, el perro detectó algo. Luego, cuando la policía excavó, no hallaron nada. No, no, pero no es mío. Mientras proseguía la búsqueda, Harriman interrogó a Bruns. De pronto, el normalmente estoico Bruns pareció conmovido. Se quebró y comenzó a llorar. Y pensamos que tal vez nos confesaría algo. Solo repetía, nunca le haría daño a mi Pearl. Ahora que el caso se había transformado en un caso de homicidio, los detectives analizaron las manchas marrón oscuro halladas en la casa de los Bruns. Tal vez no pertenecían a Pearl. Quizás ni siquiera eran sangre. Pero ningún detalle debía escapárseles. En el laboratorio forense estatal, el perito Ron Kaufman efectuó dos análisis. El primer análisis de la muestra determinaría si las manchas eran en realidad sangre. Fue positivo. La segunda prueba determinaría si la sangre era humana. Utilizó una enzima que reacciona con las proteínas de la sangre humana. Reaccionó, lo que probó que la sangre era humana. Pero el laboratorio no podía probar si la sangre pertenecía a Pearl. No había ningún registro del grupo sanguíneo de la señora Bruns. Por las dudas, enviamos muestras de la sangre hallada en la maleta, junto con una muestra de sangre de su hija y el padre biológico de esa hija, a un laboratorio de ADN, donde efectuaron la llamada prueba de paternidad inversa. Esta prueba puso de manifiesto una coincidencia. La sangre pertenecía a Pearl Bruns. La evidencia sanguínea le bastó a la policía estatal para conseguir una orden. Regresaron a la casa de los Bruns y comenzaron a buscar más sangre, la suficiente como para revelar una muerte violenta. Esta vez, rociaron la casa entera con luminol, un químico que hace que hasta los residuos más tenues de sangre brillen en la oscuridad. Los detectives quedaron asombrados con los resultados. El lugar entero se iluminó de verde fluorescente. La alfombra entera, la pared, era increíble. Incluso se podían ver pasos como si alguien hubiese caminado por la sangre. E incluso se podía ver dónde alguien había limpiado la alfombra. Se podían ver los movimientos hacia uno y otro lado donde alguien había intentado limpiarla. Y aun cuando parecía limpia a simple vista, el luminol puso en evidencia la sangre. Los detectives remitieron muestras de las manchas al laboratorio forense. Como lo temían, se trataba de la sangre de Pearl en cantidades fatales. Los detectives llegaron a la conclusión de que William Brands había mentido también sobre la limpieza de su alfombra. Pero para probar el homicidio necesitaban el cuerpo. La policía creía que Pearl Brands había sido asesinada en su casa, pero no estaban totalmente seguros de hallar el cuerpo allí. Los perros no habían logrado detectar nada. El sargento Mike Harriman sabía que necesitaba medidas más drásticas. Teníamos la posibilidad de remover la casa desde los cimientos utilizando una excavadora o recurrir a medios alternativos como un radar que penetra en el suelo y escudriña a fondo los cimientos para ver si existe algún elemento extraño en el suelo. Este radar emite ondas de alta frecuencia dentro de la tierra. Las ondas reflejadas pueden detectar cualquier cosa, desde tanques de combustible hasta líneas de electricidad, revelando cambios en la estructura del suelo. Los detectives llamaron al geofísico Scott Pauken para llevar a cabo dicha búsqueda. Cuando se trata de capas de suelo horizontales, estas tienen cierta estructura. Y si tal estructura se ve removida por la presencia de excavadoras o perforaciones, la estructura del suelo es destruida. Si alguien había cavado en el sótano de Bruns, el radar lo revelaría. En la mañana del 11 de septiembre, los detectives regresaron con otra orden. El radar escudriñó cada porción del piso de tierra. Después de aproximadamente 90 minutos, el radar detectó una anomalía, un lugar donde el suelo había sido removido. Informamos a la policía estatal de Maine sobre la presencia de una zona de anomalías. Y esa zona tenía una dimensión de un metro cincuenta por cincuenta centímetros, lo que sugería la presencia de una especie de tumba. Después de cinco minutos, la policía descubrió un objeto envuelto en plástico y amarrado con una cuerda. Era un cuerpo humano. El cuerpo fue llevado al médico forense para su autopsia. En un brazo había un reloj pulsera con un nombre grabado. Pearl Bruns. La autopsia reveló que la víctima había sufrido golpes severos en el rostro. Era más de lo que su frágil cuerpo podía soportar. Tenía una órbita ocular rota. Tenía un pómulo roto, el tabique nasal quebrado. Pearl se desangró hasta morir. Si hubiera recibido primeros auxilios o se hubiese llamado al servicio de emergencias, habría sobrevivido. Confrontado con la evidencia, William Bruns fue declarado culpable de homicidio involuntario. Fue sentenciado a 15 años de prisión. Bruns nunca explicó por qué dejó que su esposa se desangrara hasta morir sin pedir ayuda. La policía sabía que la pareja tenía discusiones, tal vez sobre los gastos de Pearl. La maleta a medio empacar significaba que había amenazado con irse. Lo seguro es que la evidencia reunida señalaba a William Bruns. La ciencia forense fue en este caso de suma importancia. He tenido mucho trabajo en las calles durante el último año y sin las herramientas que la policía estatal posee, el rastreo con perros, el luminol, la utilización del radar, todas esas herramientas hicieron posible el descubrimiento del cuerpo de Pearl. Sin ello, aún estaríamos buscándola. En una época, la policía necesitaba un cuerpo para probar un homicidio. Ya no. Ahora, un asesinato puede ser probado cuando la víctima es meramente dada por muerta.